Buenos días a todos los presentes. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. Hoy estamos lunes 16 de enero del año 2023. Los jueces superiores, Tito, Guido, Gallegos, Gallegos, Tony, Rolando, Changaray, Segura y el doctor Alfredo José, Gerardo Núñez, estamos en el salón de audiencia de la sede policial de Chincha con el objeto de llevar a cabo las audiencias programadas por la sala penal de apelaciones de la provincia de Chincha y Fisco, respectivamente, de la Corte Superior de Proficiencia de Chincha, que para el día de hoy, a la hora indicada, se ha programado la audiencia en el expediente número 659-2014, cuaderno 55, causa que se sigue en contra del Raúl Felipe Toroteo Carvajo, por el delito contra la administración pública, específicamente de falsedad genérica en agravio del Estado, representado por el Procurador y el Jurado Nacional de Elección. Esta audiencia tiene por objeto reexaminar el contenido de una sentencia emitida el 24 de octubre del año 2022 por el magistrado del segundo juzgado penal unipersonal de la provincia de Fisco. Dicho magistrado ha resuelto declarar condenar a Raúl Felipe Toroteo Carvajo como autor por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y contra la sed pública en la modalidad de falsedad genérica. En agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública en el Jurado Nacional de Elecciones, se le impone cuatro años de pena privativa a libertad, sujeta al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta. No concurrir a lugares de gruesa reputación, no variar el domicilio señalado en auto, comparecer en forma mensual y obligatoria ante el fiscal de investigación preparatoria a efecto de informar sus actividades y reparar el daño causado. Igualmente, se fija en un mil soles por concepto de reparación civil y todo lo demás que contiene la referida sentencia. Esta ha sido cuestionada por Polano Reyes Federico, abogado del sentenciado, quien en su recurso impugnatorio, pretende que esta instancia lo absuelva de los cargos o de la sentencia condenatoria. Eso vamos a reexaminar el día de hoy. Para fines de candidación, vamos a invitar a las partes. Empezando por el señor fiscal superior. Señor fiscal, buenos días. Buenos días, señor presidente, señor miembro del colegiado y los que participamos de esta plataforma virtual. Por el Ministerio Público, Orlando Hugo Gómez Oscorima, fiscal superior del Pisco, señor. Gracias. Gracias a usted. Está presente el abogado del procesado, el sentenciado. Sí. Buenos días, señores magistrados. Buenos días a todos los presentes. Por la defensa técnica del sentenciado, Raúl Felipe de Loteo Carvajo asiste en este acto, el abogado Olano Reyes Federico, con registro 0599 del Colegio de Abogados de Cañete, con domicilio procesal, calle Concordia, Manzana, Telo, de cuatro segundos, piso Pisco, y con casilla electrónica 92723, correo electrónico olano, abogados2017, arroba gmail.com, y con celular de contacto 956-81523. Gracias. Listo. Está presente, doctor, virtualmente, me refiero, su patrocinado, Raúl Felipe de Loteo Carvajo. No se encuentra presente, señor magistrado, toda vez que por tratarse de una audiencia técnica, su presencia no es importante en esta audiencia. Gracias. Usted lo va a representar. ¿No considera necesario su presencia virtual? Correcto. Correcto. Señor especialista de audiencia, dé cuenta, por favor, si se ha notificado el Estado representado por la Procuraduría Pública del Procuraduría Nacional de Elecciones, o si es la misma con Procuraduría virtualmente. Buenos días, controlos presentes. Paso al cuenta que somos los expedientes 659-2014-55, que me da resolución número 36, de fecha 11 de enero de 2026, donde necesita audiencia para el día de la hora de hoy. Ha sido variadamente notificado la Procuraduría Pública del Deporado Nacional de Elecciones, en su ocasión electrónica 10-603. También ha sido variadamente ingresado por mesa de partes, epp.jni.gov.p. Ha sido variadamente notificado, doctor, no se encuentra ni la presente de audiencia. Correcto. Si no existe observación en alguna de las partes, vamos a instalar la audiencia. Conforme. Voy a hacer una anunciación breve de los textos. El 23 de mayo del año 2013 se ha emitido un informe del Jurado Nacional de Elecciones, es el informe número 012-2013, a través del coordinador de Fiscalización Electoral Especial de ICA, en que pone en manifiesto de que el ciudadano Raúl Felipe Doroteo Nera, al momento de su postulación como candidato a respidor de la Municipalidad Provincial de Pisco por la Organización Política Acción Popular, esto es, en el proceso electoral llevado a cabo las elecciones municipales 2013, habría consignado información falsa o errónea en su hoja de vida, al señalar que habría estudiado en el denominado Instituto San Ignacio de Noviola Sociedad Anónima, por lo que, al solicitarse a dicha casa de estudios el informe sobre la veracidad de dicha información académica, mediante carta del 23 de abril del año 2013, se dio respuesta indicando, al respecto, debo informar que el señor Doroteo no ha sido alumno de esta casa de estudios. Estos hechos que han sido puestos en conocimiento luego del Ministerio Público han dado lugar a una causa y una posterior sentencia, la que vamos a reexaminar el día de hoy. De acuerdo a lo postulado en los hechos anunciados, vamos a preguntar al abogado, en este caso de la parte recurrente, el doctor Olano Regues Cédrico, ¿va usted a persistir, doctor, del recurso impugnatorio o se va a desistir del mismo? Vamos a persistir, señor magistrado. ¿Cuál es vuestra pretensión, doctor, en esta causa o en esta audiencia? Señores magistrados, nuestra pretensión consiste en el objeto de interponer el recurso de apelación en contra de la resolución número 32 que contiene la sentencia dictada de fecha 24 de octubre del año 2022, a efecto de que esta honorable sala la revoque la mencionada resolución y la reforma, señor juez, absolviendo mi patrocinado de los cargos que es materia de imputación. Bueno, y al señor fiscal superior que representa al Ministerio Público, ¿cuál es vuestra pretensión? Sí, señor. Este Ministerio Público solicita que la sentencia venía en grado de apelación, señor, sea confirmada en los extremos, toda vez de que es el resultado de todo lo que ha acontecido. Gracias. Muy bien, las pretensiones ya están delimitadas por las partes. Por una parte se invoca la solución y por otra parte que se confirme en todos los extremos. Vamos a aperturar la actividad probatoria. Vamos a preguntar al doctor Orlando Reyes Federico, de acuerdo a su teoría del caso, por lo que usted está pretendiendo, ¿va usted postular que su patrocinado declare en esta instancia o ante su inasistencia, tácitamente está renunciando a su derecho a declarar? ¿En este acto está renunciando a su derecho a declarar, señor juez? Correcto. Igualmente, preguntamos al doctor Orlando Reyes Federico, abogado del sentenciado, si desea usted postular la escucha de un audio del juicio de primera instancia, la lectura de una pieza del expediente de debate. Ninguno, señor juez. Ninguno. La misma pregunta para el señor fiscal superior. No, ninguno, señor. En esos alegatos de clausura vamos a dar alusión a lo que corresponde. Gracias. Señor especialista de la audiencia, se informe usted, por favor, a este colegiado y a las partes, si es que las mismas han ofrecido algún nuevo medio probatorio para ser actuado en esta instancia. Buen día, con todos los presentes. Pastor, cuenta que el número de clientes es 659-2014-4255, que registraba los actos. En este acto de progresión nos han ofrecido nuevos medios probatorios para actuar en este proceso, doctor. Gracias por su informe. Con ello damos por concluida la actividad probatoria en esta instancia. E ingresamos a la etapa estelar, la etapa final, que viene a ser los alegatos de clausura de las partes. Vamos a invitar, en primer lugar, al doctor Orlando Reyes Federico. Doctor, ¿por qué razones debemos absolver, según su defensa, a su patrocinado? Lo escuchamos. Gracias, señor magistrado de esta honorable sala. Señores jueces, hemos acudido en vía de apelación con la finalidad que se revoque la mencionada y se la absuelva mi patrocinado bajo los siguientes fundamentos. Resulta, señores magistrados, que en la sentencia impugnada se advierte que desde el considerando 4.2.1 hasta el considerando 5.5 solamente se tratan de transcripciones de toda la actividad probatoria que se ha realizado durante la etapa de juicio oral. Es así, señor juez, que la defensa no nos explica, prácticamente el señor magistrado que expide la resolución no nos explica del por qué llega tal a la convicción de haber condenado a mi patrocinado si solamente de la revisión de la sentencia contenemos que existen solamente dos fundamentos de motivación. Esto es el considerando 5.6, 5.7. El resto, señores magistrados, se trata solamente de transcripción es decir, es una sentencia, señores, que carece de motivación. Ahora, si hacemos el análisis respecto al considerando 5.6 y de manera literal, pues, efectivamente, esta sentencia nos señala y dice que la información brindada por el sentenciado en la declaración jurada de vida es falsa ya que este no tiene la condición de egresado sino la de matriculado habiendo solamente cursado dos ciclos en el año 1995 además, estos estudios no tienen la calidad de universitarios los que han debido consignarse en el rubro correspondientes a estudios técnicos en la cual contaba la declaración jurada materia de cuestionamiento pero, señores magistrados, acá hay que hacer un análisis al contenido de toda la declaración jurada lo cual, señor, resulta que esta declaración jurada que data del año 2013 consta de tres folios y el tema de cuestionamiento resultaría la página número 2 de dicha declaración jurada en donde, según el magistrado nos señala claramente allí en su sentencia que la información o la formación académica que tenía el patrocinado debió consignarse solamente, única y exclusivamente en el rubro de formación académica técnica y no en otro rubro pero si nosotros revisamos, señores esta declaración jurada solamente consta de dos rubros el primer rubro correspondiente a la formación académica técnica y el siguiente rubro correspondiente a la formación universitaria pero acá hay que hacer el otro análisis resulta de que mi patrocinado tiene dos formaciones técnicas una de ellas es que ha estudiado en el Instituto Peruano de Administración y Empresas IPAE lo cual se consignó de manera clara y precisa en ese extremo no existe ninguna observación de por medio pero el juez que nos dice en su resolución que la siguiente que la siguiente formación académica técnica también debió consignarse encima de la primera prácticamente nos está diciendo eso señores magistrados esta declaración jurada que data del año 2013 solamente tiene un solo rubro un solo cuadro para información técnica académica y no otros rubros entonces la pregunta que nos hacemos si mi patrocinado ha tenido dos formaciones técnicas entonces si él tiene la voluntad de declarar de acuerdo a ley de declarar de manera uniforme de manera precisa y de buena fe es que debe declarar todas las formaciones técnicas que tiene pero lamentablemente señores esta declaración jurada de vida solamente consistía para declarar un solo rubro entonces no nos explicamos del por qué el señor magistrado nos dice que esta información solamente debió ser debió haber consignado en ese rubro únicamente en otras palabras que nos dice el señor juez que el postulante así hubiera tenido dos tres cinco formaciones técnicas solamente estaba obligado a declarar una de ellas pero la voluntad del candidato del postulante en su oportunidad ha tenido la intención de declararlo todo es por ello señor magistrado que el personero legal en aquella oportunidad consignó la siguiente formación técnica refiriéndose al instituto san ignacio de loyola en el siguiente cuadro que correspondía a estudios universitarios y esa es la razón señor juez el personero legal teniendo pleno conocimiento que dicha formación era técnica consignó la letra y refiriéndose al instituto san ignacio de loyola y no a la universidad san ignacio de loyola señor juez señores magistrados la responsabilidad de no haber consignado rubros o cuadros suficientes para que un postulante un candidato fuera a declarar todas sus declaraciones toda su información o su formación técnica es responsabilidad de la autoridad electoral no del postulante esa es la razón señor magistrado de que con posterioridad al año 2013 esta declaración jurada se ha venido modificando es por ello señores que ustedes tienen demasiado conocimiento porque tal vez en alguna oportunidad han sido parte de un jurado especial y es de conocimiento público que en esta última elección la declaración jurada de vida de los candidatos ha consistido de dos rubros ya no de uno conforme fue en su momento entonces que no dice el propio jurado nacional de elecciones que efectivamente en el año 2013 se han cometido errores similares no solamente con mi patrocinado sino con otros candidatos de haber sido lo correcto señores entonces esta declaración jurada o este formulario se debió mantener hasta la actualidad sin embargo esto se ha venido modificando y para muestra de ello señores la última elección nos consignan estudios no universitarios refiriéndose a estudios técnicos y ya consignan dos rubros rubro A rubro B es decir que si esta declaración si esta formato hubiera estado en el año 2013 mi patrocinado no hubiera tenido ningún problema porque mi patrocinado tenía dos formaciones técnicas entonces calzaba para que llene las dos formaciones técnicas en este formulario es por ello señores magistrados de que el juez como es posible que nos dicen su sentencia que mi patrocinado estaba obligado de solamente consignar las dos formaciones técnicas en un solo rubro lo cual es absurdo así mismo señores así mismo esto es es preciso señalar que según la declaración jurada de vida del candidato de mi patrocinado Raúl Felipe Doroteo Carvajo lo cual existe un término que lo ha conllevado a que mi patrocinado se someta por cuarto a vez a un juzgamiento que sería el término egresado y según la sentencia que nos dice el magistrado que este término egresado él lo reconoce como un grado o un título pero señores si nosotros nos vamos a revisar el artículo 44 de la ley universitaria la ley universitaria señores solamente solamente reconoce los grados y títulos que las universidades otorgan los grados académicos de bachiller de maestro de doctor y otros títulos profesionales a nombre de la nación en ningún momento en ninguna parte en ningún artículo de esta ley se reconoce que el término egresado sea un grado o un título pero y es preocupante señores que el magistrado él lo considera que el término egresado para él es un título o un grado cuando la ley universitaria total dice totalmente lo contrario entonces ese es el cuestionamiento que nosotros hacemos si no compartimos con los análisis que ha incurrido este magistrado señores magistrados mi patrocinado el señor Raúl Felipe Doroteo Carvajo no ha falseado la verdad ni en ningún modo ha insertado hechos falsos para que conlleven a una sentencia que hoy es materia de apelación durante el juzgamiento señores mi patrocinado Raúl Felipe Doroteo Carvajo hemos logrado demostrar allí que si estudió en el instituto San Ignacio de Loyola y no en la universidad y por qué decimos ello señores porque el propio instituto San Ignacio de Loyola expide una constancia de estudios que data de fecha 26 de mayo del año 2014 y no conforme con ello el propio instituto San Ignacio de Loyola también expide una carta de fecha 14 de julio del año 2014 y lo curioso que esta carta señores esta carta le hace de conocimiento al ministerio público que le dice señor fiscal provincial roberto carlos quintanilla q le informa a usted que el señor raúl felipe doroteo carvajo si estudió en el instituto San Ignacio de Loyola entonces con toda esta documentación lo cual se acreditaba se ha demostrado de que mi patrocinado si estudió en el instituto y no en la universidad conforme se pretende hacer ver pero resulta señores de que este proceso viene a raíz de un informe 8 guión 2013 emitido por el jurado especial de ICA y de que data este informe 8 2013 data de fecha 14 de julio del año 2013 entonces allí se autoriza a la procuraduría a formar la denuncia respectiva a razón de que a razón de que el jurado nacional de elecciones cursa el oficio correspondiente a la universidad y al instituto San Ignacio de Loyola y ambos responden diciendo que el señor Doroteo Carvajo no es alumno matriculado nunca estudió pero posterior a estas emisiones de estos documentos entonces el propio instituto se corrige corrige este gran error y le dice el señor Raúl Felipe Doroteo Carvajo si estudió expide la constancia de estudios y le hace de conocimiento del ministerio público entonces señores magistrados este informe 8 guión 2013 que da inicio a este proceso se encuentra totalmente desfasado o sus argumentos se encuentran totalmente desvanecidos a razón de que con posterioridad a la emisión de dicho documento de dicho informe 8 guión 2013 se expide la constancia de estudios y la carta dirigido al ministerio público entonces señores donde está el acto doloso que habría cometido mi patrocinado si ha declarado con la verdad se ha conducido de manera uniforme ha precisado y ha identificado la letra y correspondiente al instituto no a la universidad es por ello señores que también en esta sentencia en el considerando 5.7 de dicha sentencia se precisa también y hace el análisis este magistrado que nos dice que el testigo Walter mucho trigo Nateri ha señalado que se cometió el mismo error con otros candidatos sin embargo no ha proporcionado nombre alguno que esto sea así para verificar tal situación entonces señores magistrados cuando se le examina al testigo Walter mucho trigo Nateri y se le pregunta si se cometió el mismo error con otros postulantes él ha dicho que sí pero cuando se le dice que brinde los nombres de esos otros postulantes él no se acordaba entonces este hecho que no se acuerda el testigo que ha pasado más de 10 años el juez lo toma como no válido lo toma como no cierto pero sin embargo hay algo curioso señores que el juez ha omitido en donde no ha revisado claramente el informe 12 guión 2013 resulta que este informe 12 guión 2013 señores magistrados corresponde a un aproximado de 10 folios si nosotros continuamos en la página número 3 de dicho informe existe pues como primer candidato observado el señor Doroteo Carvajo Raúl Felipe cargo a la que postula regidor provincial agrupación política acción popular y así sucesivamente se han mencionado y se han hecho observaciones a distintos otros candidatos si continuamos ello en el punto 4 precisa también como otro candidato observado al señor o señora Boada Trigoso Mayra Antoamé regidor distrital agrupación política acción popular y solamente estoy tomando lo de acción popular porque el personero es el encargado de escribir a cada partido en el punto número 10 también tenemos otro candidato observado aquí Gesarabia Héctor Marvin regidor provincial agrupación política acción popular entonces porque el testigo ha dicho que no se ha acordado a los nombres pero en el informe si están los nombres es más señores el propio ministerio público cuando se le interroga también al testigo Matos Cotrina quien es el autor de dicho informe él reconoce claramente que dicho informe alude a otros candidatos que también se cometió errores con otros candidatos entonces ¿cómo es posible que el magistrado nos nos diga ello que porque un testigo no se acordó los nombres no lo tomo como cierto y lo curioso de ello también en la parte infine del considerando 5.7 que nos dice incurriendo en contradicciones en su declaración refiriéndose al testigo Walter Mucho Trigo Nateri pero si nosotros revisamos la sentencia no nos explica cuáles son esas contradicciones que habría incurrido el testigo señores magistrados esta sentencia deja mucho que decir y es preocupante porque no hay una motivación adecuada solamente se limita a hacer un análisis de las primeras hojas de los medios probatorios y no en su integridad es por ello señores que el señor Raúl Armando Matos Cotrina cuando se le examinó ahorita es un testigo de cargo del ministerio público y que nos ha dicho este testigo en el minuto 16 con 28 segundos el testigo en mención ha precisado que se entiende por información falsa cuando alguien por ejemplo lo dice cuando alguien ha manifestado de repente que se ha llevado un curso o ha estudiado pero cuando se demuestra son hechos contrarios eso es lo que dice el testigo y la información errónea lo que hacía el jurado electoral especial era errónea porque habían candidatos que habían estudiado un año cuando en realidad habían estudiado año y medio en el minuto 17 con 15 segundos se le preguntó al testigo Matos Cotrina para que aclare si la información que brindó mi patrocinado el señor Raúl Felipe Doroteo Carvajo era falsa o errónea que no responde este testigo que él no es el indicado para calificar y que por lo tanto el área encargada para determinar si la información falsa o errónea correspondía al área jurisdiccional refiriéndose al área de asesoría jurídica o al área legal del jurado especial de ICA asimismo en el minuto 22 con 27 segundos el magistrado le preguntó también le dijo ustedes hacían una calificación respecto a la información que les proporcionaban ya sea error fraudulento subsanable teniendo como respuesta no podían determinar si es falso porque se encargaba el área jurisdiccional nuevamente lo reitera en el minuto 22 con 58 segundos señaló que no podían determinar si era falso es decir señores magistrados el propio testigo de cargo del ministerio público lo ha reiterado por más de 5 veces que él cuando expide el informe ellos no determinaban que si la información que brindaba un candidato y en el caso exclusivo de mi patrocinado el señor Raúl Felipe de Loteo Carvajo era falsa o errónea no nos ha explicado y que correspondía al área jurisdiccional refiriéndose al área legal y lo curioso de ello señores jueces resulta que durante el juicio oral y durante la investigación el ministerio público no ha logrado demostrar de la existencia de un informe legal al menos una opinión legal de la institución correspondiente eso es lo preocupante que la sentencia no nos explica ello ahora señores magistrados con fecha 22 de septiembre del año 2022 se le examinó al testigo walter domingo mucho trigo nativo este señor ha sido la persona encargada la que ha venido ejerciendo en el año 2013 en esa elección popular ha ejercido el cargo del personero legal y él de manera clara de manera precisa lo ha señalado que él fue el responsable de inscribir al señor Raúl Felipe de Loteo Carvajo y a todos los otros candidatos y lo cual está corroborado con el informe ya mencionado en donde ahí se alude observaciones a otros candidatos cuando se le pregunta si se equivocó con otros candidatos cometió el mismo error si nos ha dicho entonces señores magistrados cuál ha sido la participación el grado de participación del señor Raúl Felipe de Loteo Carvajo si esa es una función exclusiva del personero legal del partido político acción popular durante la elección complementaria del año 2013 la función de mi patrocinado de todo postulante de todo candidato consistía en aquel entonces la de darle una información o darle un documento en borrador y de ahí el personero legal tenía que transcribirlo y también se le preguntó señor personero legal usted ¿por qué no transcribió tal igual la información que contenía en ese documento llamado borrador al sistema del jurado nacional de elecciones al momento de la inscripción ¿sabe qué nos ha dicho? que él se equivocó cometió el error y este señor no ha tenido una formación técnica en computación no tenía un conocimiento exclusivo del manejo de una computadora y por qué aceptó tal responsabilidad si no tenía tales conocimientos solamente lo hizo por amor al partido porque es un militante de año y que si contrataban a un técnico conocedor en la materia iba a cobrar sus honorarios y que estarían en todo su derecho en aquel entonces el partido no tenía ninguna partida para designar los honorarios de un técnico y se encargue de inscribir a todos los candidatos pero la responsabilidad de inscribirlo es del personero legal o sea con esos carencias de conocimiento en computación ha ejercido tal función incurriendo en errores con otros candidatos lo cual se ha acreditado y reitero con estos señores magistrados diciendo que no nos explicamos del por qué el magistrado nos dice porque no brindó la información o los nombres de los otros testigos lo tomo como no válido de que si si está corroborado el ministerio público lo ha señalado así el informe también ahora señores magistrados el juzgado el segundo juzgado unipersonal de pisco cuando se expide esta sentencia lamentablemente también no ha tenido en consideración un aspecto bastante importante en el sentido que mi patrocinado ha sido sometido por cuarta vez a un juzgamiento siendo señores magistrados que en el año dos mil quince esta misma causa este mismo proceso se declaró fundado un pedido de sobreseguimiento bien sube en apelación a la sala la sala que nos dice que este proceso debe ser analizado en un juzgamiento en donde dice debe ser un análisis más minucioso con todos los medios probatorios se llevó a cabo ese juzgamiento en el año dos mil dieciocho que le absuelve mi patrocinado nuevamente sube en apelación la sala que nos dice y de manera literal nos precisa en uno de sus consideraciones que concluyen que la resolución venida en grado han observado varios supuestos del contenido esencial del derecho a la debida motivación de la resolución entonces si la sala declara nula aquella oportunidad la sentencia que absuelve y patrocinado por no haberse motivado debidamente la sentencia que para la defensa considera que sí ha habido motivación entonces en esta otra sentencia que hoy es materia de apelación que no ni siquiera tiene una motivación adecuada posterior a ello señores magistrados en el año dos mil veintiuno esta misma causa se sometió a juzgamiento otra vez la juzgadora en su oportunidad declara la prescripción de la acción penal sube en apelación y la sala declara nula ordena que se realice un nuevo juzgamiento y lo cual estamos ahora pero lo curioso de ello señores es que cuando se expide este auto final que declara la prescripción de la acción penal la magistrada hace un análisis en dos extremos hace un análisis con relación a la prescripción de la acción penal y otro análisis con relación al concurso aparente de leyes y que nos dice uno de sus considerables asimismo es un delito de carácter residual razón por la cual que en aplicación del principio de especialidad no es posible atribuir dice al acusado conductas distintas por un solo hecho cuando se revoca este auto final señores cuando se declara nulo y se ordena un nuevo juzgamiento las salas solamente se pronuncian en el extremo de la prescripción de la acción penal y no en los fundamentos del concurso aparente de leyes o en el extremo de encontrarse en un supuesto del delito de carácter residual no nos dice nada de ello entonces la defensa considera que esta sala comparte con lo que la magistrada en su oportunidad había analizado bajo este mismo mecanismo es que la defensa técnica postuló también sus argumentos en este nuevo juicio oral desde los alegatos de apertura hemos señalado que nos encontraríamos ante un supuesto de carácter residual por encontrarse concurso aparente de leyes sin embargo durante en toda la sentencia no les explica en ningún ni siquiera una línea si existe o no concurso aparente de leyes o si nos encontramos o no en un delito de un supuesto de carácter residual no nos dice nada de la sentencia es por ello señores magistrados que preocupa la responsabilidad que debe tener un magistrado de emitir sentencias de acuerdo a ley debidamente motivada respetándose el principio de legalidad sin embargo en el caso de autos señores con dos considerandos cómo es posible que se le pretenda condenar a una persona y es y es algo curioso que esta sentencia solamente se haya expedido tal vez por tener un direccionamiento político porque al parecer se presumía de que con esta sentencia se le pretendía inhabilitar a mi proporcidad o porque actualmente ejerce la labor de parlamentario pero no señores magistrados ustedes tienen arduos conocimientos mejor que la defensa que para inhabilitar excluir a un parlamentario tienen que incurrir en delitos graves o en delitos de corrupción de funcionarios como sucedió ahora último en el congresista del señor Díaz un delito totalmente de alta gravedad pero este caso no en consecuencia señores magistrados la defensa técnica solicita que se revoque la mencionada resolución apelada y se le absuelva bien patrocinado de los cargos contenidos en la acusación fiscal gracias señor fiscal necesitamos cuál es la posición del ministerio público gracias señor si voy a voy a referirme a lo que ha dicho el abogado de la defensa en la parte final de su alegación señor en efecto estamos ante un proceso un tanto sui generis señor por la por la forma como ha venido tramitándose este proceso durante dos años este proceso esta investigación está del año dos mil tres señor es decir a la fecha tendríamos casi nueve años nueve años un poquito más casi diez casi diez años de trámite de un proceso tan lineal y tan simple como este señor de tal forma de que el abogado de la defensa sí pues efectivamente ha hecho adusión que el cuatro de septiembre del año dos mil catorce se formalizó se formalizó investigación preparatoria posteriormente el dos mil quince se sobreselló es decir después de después de un año un poco más el dos mil dieciocho señor se absolvió es decir después de tres años y el año dos mil veintiuno se declaró la la prescripción de la acción penal resolución que fue conocida por esta sala y que fuera revocada señor y estamos el año dos mil veintidós en el cual se llegó a un juzgamiento habiendo un pronunciamiento de mérito sobre el fondo de el con de la del hecho puesto en conocimiento del juzgador es decir señor exactamente tenemos diez años de haber transcurrido respecto a un hecho tan lineal tan simple señor en el cual no no se necesitan mayores actos de investigación sino más bien solo únicamente esto ha sido dilatado de manera innecesaria y deliberada a criterio de este ministerio público público en segundo término debo de referirme señor a lo dicho por el abogado de la defensa él ha centrado el núcleo de su de su defensa en que estamos ante una resolución de falta de motivación toda vez ha dicho señor de que solamente en el fundamento cinco punto seis y cinco punto siete es que se ha dicho de alguna manera o se ha señalado o se ha desarrollado respecto a la responsabilidad penal de su patrocinado en tanto que los otros numerales y una transcripción de lo acontecido en autos agarró un seguido el abogado de la defensa ha dicho que por eso debe de absolvérsele a su patrocinado señor presidente cuando nosotros hablamos de la coherencia de la argumentación debemos de señalar lo siguiente primero de que una falta de motivación que es una de ciencia estructural de una resolución va a conllevar a un pedido de nulidad de la resolución más no a una absolución que tiene otro fundamento señor de tal manera que en la sala de vuestra presencia debió de haber señalado en principio señor cuáles eran los agravios respecto de los cuales debía de haber hecho su fundamento el abogado de la defensa situación que no se hizo razón por la cual es que estamos ante argumentos incongruentes entre la pretensión y la argumentación como agravios expuestos por el abogado de la defensa no obstante ello señor durante la su alocución ha dicho también es una es un error el señor Nateri al haber señalado señor o haber transcrito la hoja de vida que fuera entregada por Doroteo Neira a este señor ha dicho también de que el año 2013 el señor Muchoteo Nateri no tenía mucha versación en cuanto a esa computación ni si no más bien un poco más nos dice de que era una persona que era iletrada o no sabía qué es lo que estaba haciendo nada más distante a la verdad señor porque se ha revisado y de la sola revisión del del google podemos establecer de que el señor Nateri hasta la fecha incluso ha sido o es durante todos los años que ha venido postulando acción popular como partido político en la en la región se ha constituido como personero legal porque tiene versación jurídica según el señor el señor el señor abogado de la piensa nos ha dicho que no tenían una los fondos necesarios como para poder contratar a un digitador o alguien que podría hacer la inscripción debidamente situación que no es aceptable toda vez de que la primera inscripción la inscripción de los candidatos es un hecho tan trascendente dentro de un proceso electoral que señor todos los partidos políticos los movimientos políticos pequeños grandes medianos o sea cual fuere tienen especial cuidado respecto a este hecho tan trascendente porque porque eso va a dar lugar señor a que el partido político o la lista independiente o la lista regional o la lista que se presente en la contienda electoral municipal tenga que continuar o no en la contienda porque si no puede ser excluido por el jurado electoral especial que corresponda señor presidente nos ha manifestado el abogado de la defensa de que no es no es este esta información falsa que está glosada en el en la hoja leída no es de responsabilidad del imputado no más bien del este del personero legal pero debemos de señalar lo siguiente señor la hoja de vida la declaración de hoja de vida está debidamente firmada en hoja señor por el por el candidato que es escrito y que viene a ser que función cumple un documento señor esto no es otra cosa que el aseguramiento de que los datos consignados en dicho documento corresponden a la realidad y no han sido alterados o no ha sufrido manipulación alguna si el señor especialista de audio señor nos puede poner por favor nos puede compartir las fotos que le he enviado respecto a la hoja de vida podría yo explicarle con mayor detenimiento en este acto señor es la primera hoja señor de la hoja de vida del señor del acusado que nos corresponde que nos cual estamos tratando en la parte de adelante señor está su fotografía sus datos los datos que sólo él y únicamente él puede otorgar entregar al personero legal y si nosotros nos fijamos en la parte de abajo si lo puede bajar un poquito más señor en la parte de abajo dice señor dice manifiesto bajo juramento que los datos ingresados en mi declaración jurada de vida son fidedignos firma el candidato ahí firma el señor Carbajo Doroteo Carbajo Raúl Felipe su huella de atilar y firma el personero legal Walter mucho trigo Nateri el hecho que nos convoca está en la segunda página señor en la segunda página donde señala que los estudios técnicos en el rubro de formación académica en los estudios técnicos efectivamente en el primer en la primera celda llamémoslo sí señor en el primer cuadro se encuentran los estudios técnicos realizados en el instituto IPAE administración egresado de enero de 1995 a octubre de 1999 documento que lo acredita una constancia pero el abogado nos ha señalado de que sólo había este recuadro como para poder consignar otros los estudios es decir que no se podía no se podía agregar allí otros estudios más falso a la verdad señor toda vez de que esto es un sistema informático de tal forma que estos estos recuadros se pueden ir agrandando incrementando para consignar todos los datos de vida sean de cualquier naturaleza de los de los candidatos es decir que en este rubro estudios técnicos se pudo haber consignado uno dos tres cuatro o cinco estudios técnicos señor para el cual el sistema informático se admite de que tenga que ampliarse esta celda señor para que ingresen allí estos documentos el señor presidente de la sala y el señor juez superior que se encuentra presente han sido presidente de los jurados electorales especiales señor y el que habla también ha sido miembro en alguna oportunidad y tenemos pleno conocimiento de que eso es así de tal manera que mal nos dice el abogado de la defensa cuando señala de que no podría no podía consignarse más razón por la cual es de que se puso en los estudios universitarios esto señor no es de recibo ni mucho menos se podría consentir es de que si este señor si este señor y el señor mucho trigo no sabía o su o su informático del partido político no sabía bien este este hecho o esta circunstancia lo pudo haber lo pudo haber consignado en el punto ocho información o complementaria opcional no obligatoria señalando de que al no poder consignar o al no haber más celdas se ha consignado en rubro estudios universitarios lo correspondiente a ese supuesto estudios en el instituto San Ignacio de Piola situación que no lo hizo señor presidente pero vayamos a analizar lo que dice en la parte de estudios universitarios cuando se señala señor en esta en esta parte que se ha consignado lugar Lima concluido no periodo abril 1998 a octubre de 1999 es decir un seis meses aproximadamente de estudio grado o título egresado le pone en nombre de la carrera sistemas ojo nombre de la carrera sistemas nombre de la facultad sistema e informática nombre de la universidad no se pone instituto se pone y punto seguido San Ignacio de Loyola cuál ha sido la intención del candidato Doroteo señor al poner esto así nosotros no podríamos saber cuál es lo que ha pensado porque esto compete al ámbito interno activo del delito pero sí nosotros podemos analizar y evaluar señor cuál ha sido la intención la intención señor ha sido confundir ha sido ha sido tratar de persuadir de alguna forma a los electores de que él sí tenía estudios universitarios en la San Ignacio de Loyola razón por la cual el señor se compina ese dato en estudios universitarios y se pone únicamente la letra y un punto seguido San Ignacio de Loyola porque si la intención hubiese sido como dicen confinar lo que realmente era el instituto San Ignacio de Loyola sociedad anónima se hubiese tenido que hacer en la forma como estoy señalando es decir con los nombres e identificación completa de la de este instituto lo que no se ha hecho en el caso de auto señor debo de referirme también a la el el supuesto la la carta del de fecha 14 de julio del año 2014 en el cual señor el abogado de la defensa también ha sustentado su alegación señalando que todo el informe del fiscalizador del jurado electoral especial que dio lugar a esta investigación habría se habría desvanecido a este documento es decir a esta carta de 14 de julio del año 2014 cuando dice mediante la presente me desgrato saludarlo y a la vez darle respuesta a su oficio en el cual nos solicita información sobre Raúl Felipe Doroteo Carvajo lo cual detalle nombre Doroteo Carvajo Felipe dice Doroteo Carvajo Felipe Doroteo fecha de ingreso mayo de 1995 programa programa de especialización en computación e informática totalmente distinto a carrera de sistemas código número tal duración seis ciclos un año estado académico estuvo matriculado en el periodo julio agosto 95 cruzando punto ciclo señor magistrado este hecho podría considerarse un error absolutamente aquí los datos son totalmente distintos señor lo que ha conllevado a que lo que ha conllevado a que los electores tengan que elegir al estado que nos ocupa como rector de la municipalidad provincial provincial de pisco señor en su condición de regidor por la lista de acción popular porque porque vieron en él supuestamente sus estudios universitarios y suficiencia como para poder con este llevar adelante un cargo tan importante como el de regidor de la municipalidad es decir señor la tensión se visualiza se determina a partir de esta discrepancia de los datos confinados en cada uno de estos del rubro estudios universitarios y destacar supuestamente haría legal o determinaría la veracidad de la afirmación del abogado pero no solamente ellos señor el abogado de la defensa nos ha dicho y ha entregado una constancia donde está la constancia señor yo he estado revisando esta investigación y en realidad tenemos esta carta y ni siquiera podemos ver señor si esta corresponde a una que realmente fue otorgada por esta universidad o ha sido fraguada ¿por qué? porque no tenemos señor la constancia de estudios ni otro documento que valide este este segundo documento que contradice uno primero en el cual manifiestan de que él nunca había sido estudiante de este instituto San Ignacio de Viola señor presidente dicho esto señor queda acreditada indubitablemente la comisión del delito la comisión del delito y la responsabilidad del imputado Felipe Doroteo Nera de igual manera el abogado de la defensa señor nos ha dicho lo siguiente que no entiende cómo es que el el la sala o el el juzgado el juzgado sentenciador no ha señalado nada respecto a cómo por qué lo ha sentenciado de manera independiente como falsedad genérica y este falsa declaración en proceso administrativo este dicho señor se encuentra aglosado en su recurso impugnatorio por el cual me estoy refiriendo nada más distante de la verdad señor porque porque el juzgado si nosotros leemos la sentencia en ninguna parte se está señalando como delitos independientes sino que señor desde desde la acusación viene este como un concurso ideal de delitos es decir un concurso ideal de delitos razón por la cual es que el quantum penal se ha incrementado en una cuarta parte y el nuevo baremo respecto al cual debía de dosificarse la pena ha terminado en cinco años de pena privativa de libertad habiéndose otorgado cuatro señor ahora si esto es un concurso real o un concurso aparente de leyes es un hecho señor que la doctrina no lo ha definido hasta ahora tanto así de que en la casación 674 2018 San Martín señor se ha señalado se ha hecho este desarrollo y se ha señalado que es un concurso ideal de delitos con un voto discrepante del doctor Bruset Salas quien considera que es un concurso aparente de ley aparente leyes esto no es materia de discusión menos este este tribunal es para este foro lo cierto y concreto señor es de que están los hechos constitutivos del delito se han dado así como la conducta del imputado se sume en los tipos penales por los cuales han sido han sido señores han sido procesados siendo así la declaración señor debe confirmarse en todos sus extremos señor tanto más que como vuelvo a repetir tenemos un proceso de 10 años señor que es tan lineal tan simple que amerita una investigación exhaustiva ni tan amplia señor como para estar definiendo a estas alturas de la historia muchas gracias señor que parte como oponente la cosa usted no tiene una pregunta doctor Tony ninguna doctor doctor siendo así el debate a concluir vamos a comunicar a las partes que el planejado va a emitir la sentencia la misma que la daremos a conocer el próximo jueves 26 de enero del año 2023 ahora 4 de la tarde con 10 minutos ahora 4 de la tarde con 10 minutos repito jueves 26 de enero del año 2023 ahora 4 de la tarde con 10 minutos no es obligatorio la concurrencia de las partes si desean pueden concurrir virtualmente a través del mismo link siendo las 12 del día con 27 minutos damos por concluir a la presentación nos esperen buenas tardes con todo